Creador Remixero Rocker DJ Remix Ahora si mis cuates Paul Desiproducer Vamos a ver que el bode ve la musica Rocker DJ Remix Te hace sumar los mejores temas exclusivos En tus neuronas auditivas Paúl Desiproducer Pauceo South Rocker DJ Remix Aquí están los verdaderos Remix Para ti Escucha y aprende Novato Aquí están los verdaderos DJs de combate Hey DJ Suelta la musica que me gusta Cacacacatá dinero Dos cervezas que están Yo olvidaré Ves la música Porque lloras tanto Ahora con más estilo que antes Hoy quiero beber Tú vente al brazo, te quita con el alma Ahora mamita, ahora DJ que suena de adevera En tus neuronas auditivas, pero aún te se produce Con respeto, COVID-19, para todos los ¡Aúl DC Producer!